Pero hay como mucha influencia del rock de los 60 aquí, ¿no? Sabes que era un rock que tenía ese rollito más simplón, ¿no? Porque también, ¿sabes? Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Mira, tenemos aquí otro jueves de salvar gatitos. Mira, un artista que no tengo ni idea de quién es, Jaime Urrutia. Pero en uno de mis últimos vídeos vi, pero mogollón de comentarios. Y por lo visto tiene varios temas con varios colaboradores. Pero en este en particular tenemos el tema, ¿dónde estás? Y aquí está, vamos, está todo el mundo. Está Bumburi, está Calamaro, está Loquillo. Esto va a ser una locura. Vamos a darle caña, las expectativas están altas. Ya estaba viendo un poco los comentarios aquí en el vídeo. Y la gente está diciendo que si uno de los artistas más infravalorados de la historia y todo esto, así que mira, mira, vamos a darle caña a esto. Me voy a callar ya que soy un pesado. Let's go, baby. ¡Spacebar! Suena ya esto potente, eh. Dicen que estás muerta justamente hablando, estaba haciendo, antes que este vídeo estaba grabando uno de Loguillo y estaba hablando sobre la imagen de los grupos, ¿no? Y mira, están todos aquí hechos unos pinceles, macho. Es que mola. Mira ahí a Andrés Calamaro. O sea, ahí está Loquillo y Bumburi por detrás. ¡Joder, qué joventito! ¿El órgano? Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Donde estás, quiero verte, ¿dónde estás? Donde estás, reina de mi soledad. Cuando vas a quererme, cuando vas a despertar el sueño de tu libertad. Tiene una voz pero bien grave, Jaime. Y incluso algunas de las, de cómo dice algunas de las palabras, me recuerda también a lo que hace Bumburi también, ¿no? A despertar del sueño de tu libertad. Hey nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande. Pero tu amor tan pequeño. Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. Donde estás, ¿dónde duermes? Donde estás, ¿dónde duermes? Donde estás, princesa de mi soledad. ¿Cuándo vas a quererme, cuándo vas a renunciar al sueño de tu libertad? Donde estás, ¿dónde estás? Esa línea es muy Disney, ¿no? Como de musical, en cierta manera. Donde estás, ¿dónde estás? Donde estás, quiero verte. Donde estás, ¿dónde estás? Donde estás, ¿dónde duermes? Donde estás, ¿dónde estás? Donde estás, ¿dónde duermes? Donde estás, ¿dónde estás? Quiero verte. Donde estás, ¿dónde estás? Donde estás, ¿dónde duermes? Pues, una cosa que, claro, es la producción más moderna, ¿no? A veces como que se te olvida un poco. Pero hay como mucha influencia del rock de los 60 aquí, ¿no? Sabes, que era un rock que tenía ese rollito más simplón, ¿no? Porque también, sabes, 50 y los 60, pues lo popular era el rock and roll, ¿no? Era la música popular en aquel entonces. Y, claro, cuanto más vendes, pues más dinero hay para campañas o de más dinero hay, más presupuesto hay para crear los discos, ¿no? Entonces, mucho el rock and roll de esa, al menos el rock and roll popular, ¿sabes? Entonces, oías esos arreglos orquestrales, ¿no? Y esos coros masivos y todo eso. Y me ha recordado mucho a eso. Lo que pasa es que, claro, a veces con la presentación, ¿no? Como esto suena súper hi-fi, ¿no? Súper alta definición la producción y todo eso comparado con las grabaciones de los 60, ¿no? Y se te olvida un poco. Pero muy guapo el tema. Y lo que me gusta mucho también, ¿sabes? Que es una cosa de joven, ¿sabes? Tocando, pues quieres fardar y meter todas las notas posibles. Y enseñar tu técnica. Pero la técnica no es lo que hace la música interesante, ¿no? Lo que hace la música interesante es la combinación de todos los ingredientes que hace una canción, ¿no? Los arreglos, la estructura del tema, ¿no? Las melodías. Y me gusta... Yo siempre aprendo personalmente esto es, ¿sabes? Siempre aprendo de canciones que tienen partes que son más simplonas. Pero que dejan espacio para crear otras partes alrededor del tema, ¿no? Porque, por ejemplo, si pusieras aquí una batería ahí to' loca, pues que pasarían desapercibidas. Igual los arreglos de cuerdas. O pasaría desapercibido cómo están aquí funcionando todas las voces juntas, ¿no? Y me mola escuchar arreglos así, estructuras así. La verdad es que es un tema bastante guay. Desde luego Jaime Urrutia, igual hay que darle aquí más caña. Ya me diréis con qué tema seguimos. Pero me ha molado su voz. Me ha molado la chulería. Me ha molado, no sé. Hay como una generación aquí de rock and roll que salía de Argentina y España que están todos como en la misma onda, ¿no? Y tienen un rollo guay. Pero bueno, me voy a callar ya que soy un pesado. Si sois nuevos al canal, dadle al suscribir. Si os amó el vídeo, dadle al me gusta para esos algoritmos. Dejadme recomendaciones en los comentarios. Y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción. Está pesado.co. Tengo Merchant nuevo ahí. Tengo la sociedad Melomena. Si os queréis unir, está mi página web, mis redes sociales, mi música, todo por ahí abajo. Me voy a callar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo y un abrazo a todo el mundo. Hasta luego. Un besazo y un abrazo a todos.